Ok, 40 minutos. 40 minutos. 40 minutos. Lo de ahí ya lo hice, ¿no? Sí, ya lo hice todo. Vale. ¿Cómo vamos de Muni y todo eso, tío? Vale. Vamos muy bien de munición, muy mal de curas. Ok. Ah, que podemos explorar ahora más el... El barnili. El nilis. Joder, qué mal rollo el suspiro este, chaval. Dios santo. Qué guapo, tío. Mira cómo está cubierto el teléfono, tío. Especie de... Todo cubierto, tío. Especie de sábana pegajosa, tío. Qué bien hecho, tío. Es imposible que a día de hoy uno se acostumbre a lo bien que se ve esto. Ah, maricón. Debería... Es que soy imbécil. Si voy bien de munición, no sé por qué no le he pegado dos tiros en la pierna. No he pensado, tío. No he pensado, tío. ¿Quieres coger eso? Este juego me lo voy a pasar 20 veces, te lo juro, eh. Pero 20 veces, tío. Se hace falta. No, 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 no. Mierda. Mierda. Vamos ahí. Qué cojones. Mierda. ¡Mierda! Bien ¡Puta cucaracha, tío! El puto teléfono, tío Ahora voy, ahora voy ¡Hostia, la lavandería! Aquí es donde había algo antes, tío En el otro lado ¿Cómo de jodido voy, tío? Oye, ¿y esto? Lo está mirando, ¿no? ¿Cómo voy de jodido, tío? Puedo aguantar, ¿no? Es que no me quiero gastar una jeringuilla, tío No, es la única que tengo, de hecho Hostia, puta ¡Joder! Qué ambientación, tío, por Dios Qué locura Tío, ¿no? ¿Alguien? O quizás estés loco. La verdad suele tradicionar a la gente. Lo sabes mejor que nadie. La llave está en el parque, a los pies de la mujer que reza. La llave inglesa abrirá la puerta. La llave desatará el abismo. O quizás estés loco. La verdad usualmente betraya a la gente. Deberías saber. Las claves están en el parque. A los pies de la mujer pregada. La rueda abrirá la puerta. La clave dejará perderse el abismo. Qué cojones. Qué guapo que está este juego, tío. No tiene ningún sentido lo guapo que está. Por favor. Qué maravilla, tío. Qué maravilla, tío. Ah. Ah. Ok. Menos mal que lo he vuelto a interactuar. Menos mal que he visto que miraba la cabina, tú. Qué guapo que está este puto juego, tío. La habíamos encontrado en una nota, ¿verdad? Que teníamos que ir ahí para la llave inglesa y tal. Y opa. De hecho, lo voy a comprobar porque tengo curiosidad. A ver. Sí, correcto. Aquí. Sí, sí, sí. Uf. El Big J. Quizá aquí sí que podamos ir al gran mercado. Que está ahí al lado, tío. Está ahí delante. Vale. Aquí se podía guardar en el otro lado. Pero ahora no. Nutritiva, sí. Ok. Hostia puta, esto es enorme, tío. Joder. Guau. Llega hasta el final, tío. Vale. American Cafe. Cerrado, ¿no? Sí. El gran mercado. Lo tienes que hacer en el otro lado, el puzzle ese, tío. Qué pena, tío. Bueno, es perfecto para hacerse una segunda run, la verdad. Porque hay cosas que me he dejado, tío. Oh, foto. Están aquí. Diez. Qué cojones son las cartas. Ahí las cartas, las fotos, tío. ¿De qué coño sirven las fotos, tío? Guau. Ok, ¿qué hay al fondo? Por ahí es por donde hay que ir. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Vale. Quiet cocktails. Esto estaba abierto en el otro lado, creo. Sí. Por ahí se podía entrar en el otro lado. Ahora no. Ahora ya no. Ok. Hay que mirar cada puto rincón. No me pienso dejar nada. Ya me he dejado suficientes cosas. Por no conocerse el juego. Están dando mucha munición de escopeta, eh. ¿Aquí? No. Aquí no me dejarán. Vale. Pues volvemos a ver esto. La puerta que se desvela en la oscuridad y desemboca en pesadillas. The dark that wakes in darkness opening it to nagnars. ¿Cómo voy de batería, tío? Vale. Uy, ¿cómo? Tío, no sé si se aprecia, tío. Joder, chaval. El murmullo de la mujer. Llevo 13 minutos. Me quedan otros 20. Vamos, vamos, vamos. Me he dejado algo ahí, eh, al lado. No. Y no. Ok. 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 Voy muy bien de munición. A ver, muy bien tampoco, pero... De escopeta voy bien, por ejemplo. Hostia. Hostia, ya sé lo que viene, tío. Buah. Vale. Corre. ¿Qué? Corre. 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 Buah, qué mal rollo, tío. Dios, Dios, Dios. Qué putísimo mal rollo, tío. Hostia, puta. Vale, vete aquí, pero ya. Ay, qué puto mal rollo me dan. Dios, eh, o sea... Dios, qué mal rollo, tío. Por favor. Te intentan paralizar para poderte clavar el... Un aguijón que tienen, tío. Qué asco, chaval. Buah. Supongo que se les puede matar, pero... Yo paso, la verdad. Qué mal rollo quedan. Madre de Dios. Comparado con los del original... Buah. Qué locura, tío. Ah, coña. Guau. Jeringuilla, tú. Hay que mirar absolutamente todo, tío. Hostia. ¿Por qué te marcan el mapa dónde ir, tío, todo el rato? Joder. Todo el rato, tío. O sea, cómo se acuerda, James, o... No sé. Cómo se acuerda de dónde está la estatua de la mujer rezando, tío. En fin. No veo una mierda, chaval. ¿Por qué cojones? Guau. Está bugueadito esto. Está bugueadito. Vale. Ah, que no puedo entrar aquí. Ok. Vale, vale. Vale. ¿Se puede ver el interior a pesar de no poder entrar? Eh, no. Prácticamente. Ok. ¿Y el de mujeres? El de mujeres, sí. En el otro lado sí que se podía también, ¿verdad? Sí. Vale. Oh, estaba mirando algo. Ah, vale. Bien, sí. Yo y ella. Ok. 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 He oído algo moviéndose, tío. Ah, es el viento. Guau. Hostia. Hostia, hostia, hostia. Es ahí, claro. Hostia, puta. Qué mal rollo. Antes de ir, eh. Habrá cinemática seguro. Guau, qué mal rollo me acaba de dar. Me ha pasado un escalofrío, tío. Me ha pasado un puto escalofrío, chaval. Ah, vale. Por aquí es... Vale, vale. No hay más tu tía. Ok. Qué puto mal rollo, chaval. Guau. Qué bestia. Ah, es Ángela, tío. Parecía a Mary, tío. ¿Estás... ¿Estás... ¿Estás siente mejor? Este lugar es diferente de lo que me recuerdo. Creo que las cosas nunca se quedan iguales, ¿no? No. Creo que no. No creo que no creo que ella está aquí, James. ¿Quién es tu mujer? ¿Quién es tu mujer? ¿Tu mamá? Ella no... Ella no quiere verme más. ¿Por qué pensaste así? ¿Quién es tu mujer? ¿Quién es tu mujer? ¿Quién es tu mujer? ¿Quién es tu mujer? Madre mía, tío. Esta ciudad. Silent Hill. ¿Qué maravilla la escena, tío? ¿Qué maravilla la escena, tío? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Angela? No. Por favor. No deberías estar aquí. No deberías estar aquí. Lo voy a dejar aquí. Lo voy a dejar aquí. No tengo más tiempo. Esto es increíble, tío. Esto es increíble. Esto es increíble. Lo voy a dejar aquí. 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 Lo voy a dejar aquí.